Autoridades de la Empresa Portuaria Nacional, EPN, informaron a través de una conferencia de prensa los resultados de las actividades portuarias en la semana del 30 de octubre al 5 de noviembre de 2023. Durante este periodo, contabilizaron un total de carga internacional de más de 77.000 toneladas. Se atendieron en la semana ocho buques internacionales que llegaron al país. En Puerto Corinto se atendieron siete buques internacionales, entre ellos tres buques containeros que trajeron productos de importación en 676 contenedores, mercaderías varias, productos de papel, cerámica y placas de yeso. Y se exportaron en 667 contenedores, chatarra, productos alimenticios y textilería. Eso equivale a 23.890 toneladas. Igual se atendió un buque granelero con 27.639 toneladas de arroz a granel. Dos buques tanqueros con 13.352 toneladas de diésel. Y se exportaron 9.862 toneladas de melaza, equivalente a 23.214 toneladas. Se atendió un buque rorro, donde se importaron 2.696 vehículos, entre ellos 250 buses que llegaron al país y maquinarias. Puerto Arlen Sioux, un buque internacional, el Charlotte, donde trajo productos de importación, 210 toneladas de repuestos para maquinarias, extinguidores y suministros para supermercados. Y se exportaron 186 toneladas de carne de res y ropa, para un total de 396 toneladas. Seis barcos de cabotaje nacional, con 452 toneladas de productos básicos que llevan a diferentes lugares del Caribe. Para Noticias 12, Gloria Campos.